Hay una atención especial para Guanajuato y por eso estas reacciones. ¿Qué le digo a la gente de Guanajuato, que es también muy importante, a todos que estamos actuando, hay elementos suficientes, más que en ningún otro estado de la Guardia Nacional, se está trabajando de manera coordinada, está trabajando el Ejército, está actuando la Secretaría Marina, la Guardia Nacional. Se está avanzando, poco, pero se está avanzando para garantizar la paz, la tranquilidad, sobre todo están bajando los homicidios desde que intervenimos, porque llegamos a tener en Guanajuato 20 homicidios diarios y tomamos la decisión de actuar. Entonces, sí hay reacción, pero no vamos nosotros a dejar de atender este tema, esta demanda de que haya seguridad en Guanajuato. No fue un operativo con ese propósito, es que han habido detenciones, no tiene nada que ver con lo de Culiacán.